Vamos Cali Con la cabeza y el corazón Vivimos por algo acá Vivimos por algo, señores La verdad que Que mis compañeros me hicieron grande El cuerpo técnico me hizo grande El club me hizo grande Y la verdad que estoy muy feliz, muy contento Tengo pasaje para el 24 Y mi deseo y mi amor Era llevarle esto a mi madre y a mi padre Que siempre han estado conmigo En el momento más difícil de mi carrera Ellos siempre estuvieron a mi lado Y la verdad que era mi sueño Ser campeón Ir a llevarle esto a mis padres A mis señoras, a mis hijos Y para allá voy con la ilusión Que ellos me dieron Con la ilusión de esta gran final Y para todo este pequeño país Que lo seguimos haciendo grande Los jugadores Parece fácil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!